Sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidos, y prepárate para una descarga. A partir de ahora, sentirás que tu corazón está a su máxima capacidad. Es hora de que escuches la mejor música. ¡Ven! ¡El Compa del Sur! ¡El Compa del Sur! Te quiero mucho mi vida, eres tu vea adoración. Cuando estoy junto a ti, tú me haces muy feliz. Te quiero mucho mi vida, hasta la eternidad. Mambolliquita linda, me haces faltas tú, como el aire que respiro. Te quiero mucho mi vida, eres tu vea adoración. Cuando estoy junto a ti, tú me haces muy feliz. Te quiero mucho mi vida, hasta la eternidad. Mambolliquita linda, me haces faltas tú, como el aire que respiro. Mambolloo. Mambollami. Mambollu. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!